¡Lamabunta, cuidado abajo! Sí, lo siento. ¡Toma esto! Pelear contra un Sanin es bastante difícil. ¡Pero dos! ¡Tsunade, no! ¡Siempre me pregunté qué se sentiría estrangular ese lindo cuello tuyo! ¡No! ¡No tengo chakra! ¡No me puedo soltar! Dices que no pueden matarte en batalla. Pero ¿qué tal si te voy quitando la vida tan rápido como tú puedes regenerarla? No tengo fuerza. ¿Cuánto más? ¿Cuántos segundos más podré resistir esto? ¡No puedo ser de eso! ¡Tengo que usar lo que me queda! ¡Acaaah! ¡Imposible! ¡No! ¡Acaaah! ¡Acaaah! ¡Ten esto! ¡Oh, no! ¡No, Lady Tsunade! ¡Eso no! ¡Ha agotado todas sus fuerzas! ¡No! ¡Después de todo, sigue consciente! ¿Qué tengo que hacer? Todos tienen un límite. Sí, incluso tú. ¡Cállate! No puedo parar No hay tiempo para descansar Esta es la grande Donde apostaré todo Donde pondré mi vida en el límite ¡LORD OROCHIMARU! ¡Ah, no! ¡Tú no! ¡Esto nos acaba hasta el final! ¡Ya me vas! Lo sigo atacando y atacando Pero algo anda mal Porque siento que no logro nada No importa Esto lo liquidará ¡El juego se acabó! ¡Qué gran fuerza! Y él ha recibido lo peor de ella ¡Se acabó! ¡Sí! ¡LORD OROCHIMARU! ¡LORD OROCHIMARU! Los tragaría a los dos al mismo tiempo Pero no podré hacerlo Gracias a la herida en mi hocico No querrán que nos volvamos a encontrar Si aprecien sus vidas ¡Ah! Ah? Tsunade, te rehúsas a sanar mis brazos. ¿verdad? Muy bien, entonces, no te necesito, hay otra forma, destruiré la aldea de la hoja por tu cuerpo, espero que nos encontremos muy pronto, cuando vuelva a caminar entre ustedes, hasta entonces, viejos amigos, su rostro, eso lo explica, el cuerpo de alguien más, eso explica lo que sentí mientras peleábamos, que él era diferente de alguna forma cuando regrese con el elixir de la vida, les mostraré lo que es ser verdaderamente inmortal, nos veremos ¡Aguarda! Con las costillas y el pie roto, soy un inútil Los efectos secundarios del jutsu me afectan Mi cuerpo comienza